Nicol García. Bueno, Nicol, contame un poquito, ¿usted estado o situación? Mi estado estoy alquilando, hace 7 años que vivo acá, hace 7 años que alquilo mi marido, hace 25 años que vive acá, incluso hay gente que hace 35 años, no tenemos una respuesta y... ¿Por qué le llamamos asentamiento y no toma? Porque la gente, incluso nuestros mismos vecinos, que hace los mismos años que nosotros viven acá, han hecho comentarios en Facebook, en las redes sociales, denigrándonos, incluso insultándonos, tratándonos de, no sé, que hay brasileños, que hay gente de Viedma, que yo ayer le hice un comentario, le dije, pueden acercarse a hablar con los chicos, que estamos dispuestos a hablar con cualquiera, con el mayor respeto y con la mayor civilización, y explicarle y mostrarle el documento, que son todos residentes de acá, son nativos de acá, de las grutas, y aún no han tenido respuestas, y la indignación es que las dos tomas que se hicieron anteriormente, sí, la mayoría de la gente no es de acá, vienen familias de Viedma, los que están radicados, como mucho, ahora 5 o 10 años que están acá, nada, y hay paraguayos, uruguayos, y tuvieron una respuesta rápida, no sé si del intendente de tierras fiscales, no sé quién es el órgano competente que tiene que hacerse cargo de eso. Actúo rápido, ¿por qué ahora que no hicieron las cosas bien? Porque está bien, un asentamiento no es la mejor solución, pero ellos solucionaron un problema sabiendo que iban a generar otro. Nosotros estamos actuando de la misma forma que actúo yo, le estamos respondiendo igual. Estamos solucionando un problema pacíficamente, y sabiendo que vamos a generar otro. Pero que vengan, se acerquen y nos den una respuesta de ¿por qué no accionar rápido si somos acá? Le votamos acá, estamos empadronados acá, hace más de 25 años que vivimos acá. ¿Por qué no hicieron las cosas bien desde un principio? Hablaron con el delegado representando las grutas, diciendo, bueno, vamos a armar un lote social para todos. A ver, ¿quién tiene familia? ¿Cuántos hijos tenés? ¿Hace cuánto que estás acá? No hicieron las cosas bien, no respondieron bien. Y en este caso me confirma que acá no hay paraguayos, ni uruguayos, son todos... Incluso si se acerca el mismo vecino, van a conocer a todos, los van a conocer a todos. Así que dejen de inventar y de especular cosas que no son, que no son. Te agradezco, ¿eh? No, de nada, gracias. ¡Gracias!